Hola, soy el senador Felipe Ergoe y quiero darles un mensaje de esperanza y de felicidades a todos nuestros adultos y adultas mayores, que hoy comienza la celebración del Mes de los Grandes. Quiero mandarles un gran saludo, de esperanza porque estamos trabajando para ojalá tener prontas buenas soluciones en materia de pensiones. Necesitamos mejorar las pensiones porque son una retribución a la contribución que ustedes hicieron a este país. Pero además de lo anterior, esperanza es porque necesitamos seguir trabajando para tener una ley que permita que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tenga más facultades para proteger, para crear casas de acogida, para dar solución a los problemas que los aquejan a diario. Así que reciban un gran abrazo, un gran saludo de esperanza y de felicidades. Ya pasaron agosto y ahora seguir trabajando hacia adelante. Felicidades adultos y adultas mayores.